hola amigos bienvenidos un día más a mi canal estoy aquí con Oreto que se llama aquí EODAN y yo voy a llamar Jack Terquare y os traemos un minijuego de supervivencia que se llama supervivencia en el salado austral es como los juegos del hambre y se entra en diferentes sitios no está en esto aquí en arco de león o si en arco de león que está aquí este hombre justo al lado del del pasar o la casa de comercio como se llame y bueno vamos a entrar entrando el juego es como si fuera unos juegos del hambre está bastante guay a ver si lo cogemos empezando ahora bueno yo acabo de empezar parece bueno yo espero que también esté contigo cosa sabes he aparecido en un barco o mierda o mierda he aparecido en un barco y tengo ya un tío al lado puede que estemos en la misma partida entonces vale sí este tío como vemos no no tiene nada así que nos vamos a pegarle cuanto el periodo de gracia a mí me queda un minuto 30 segundos a mí me queda solamente 53 minutos coño ahora un minuto un minuto y 30 segundos entonces estábamos en la misma partida parece y 33 o este tío vale este tío acos y una fresa pero pero la desperdiciado bueno el juego consiste en sobrevivir en ser el último en estábico exactamente pero claro tienes que matar a los otros pero tiene munición limitada no puede estar todo el rato disparando tiene que buscar flechas y buscar raciones si no te mueres de lo primero que tengo que hacer yo mismo tengo por ejemplo cinco flechas ya lo mismo soy potencialmente un asesino pero lo suyo es terminar porque al principio hay un periodo de gracia que se muere no vuelve a aparecer lo suyo es esperar hasta que terminen esos dos minutos para que la gente ya que muera pues no vuelva a aparecer aunque aparecen en forma de espíritu pero bueno ya pero los espíritus son un poco cabroncete veo que vas a morir por cierto no he matado a muchísima gente mira me estoy cogiendo un musa flecha bueno es que carga uno aquí y le voy a robar la ración mira esta a esta la que yo estoy apuntando no tiene ninguna presa así que no compensa siquiera mira este ya se acaba el periodo de gracia por cierto si y este va a morir ya es que te estaba viendo y apuntando y digo tengo que matarlo por dios te lo merezco pero como veis nos hemos convertido en espíritu ahora si ahora tenemos que cogernos estas cosas que son como munición para invocar a los carcas a los carcas y es un puntazo la verdad es que estando muerto también puedes ganar una partida yo tengo ahora mismo 11 suministros lo interesante es ahora matarlo como podemos poner trampa podemos invocar monstruos la trampa la la 3 la que está en número 3 si coge a alguien que no tiene reacciones prácticamente lo mata vamos si totalmente porque le queda un punto hace un montón de daño y además avisa a los demás donde están a ver ellos no nos ven a los otros a claro esas otras ellos a nosotros no nos ven así que lo seguimos y esperamos nuestro momento por ejemplo esta le podría volver una trampa pero es tontería tiene tres relaciones pero yo a esta lo que voy a hacer es ponerle un carca en cuanto en ahora mismo y ahora el carca tiene que atacarle atacar el carca bueno vaya y cuando matas a alguien o bueno cuando alguien muere deja aquí todas todas sus cosas hay que buscar a donde están los que quedan yo tengo ahora mismo 5 relaciones tengo 13 entonces tu puedes poner un carca el carca vale 10 básicamente en verdad se pueden hacer tres cosas o le saca un carca y lo mata o le ponen una trampa que lo que hace es que se cae del suelo y además pierde todos los los recursos eso es lo que está peleando cuando está peleando con alguien es prácticamente matar a alguien que tiene solamente una ración así que mira a ver hay una trampa aquí otra aquí ya se la ha comido ya está pues ya está muerto como no encuentre una ración hay raciones ahí pero bueno vamos a dos contestantes ahora el divertido empieza no no estamos está totalmente y bueno ahí está como veis he muerto casi de los primeros y aún así he quedado el tercero así que ahora vamos a empezar una partida el principio es totalmente como los juegos del hambre y que se gana bastante dinero con el juego este no es que se pierda el tiempo digamos no no además es divertido os da un cofre el cofre lo abreis y os da un verde karma y moneda y nueve de plata más o menos si gana te dan doce por lo menos y materiales que no es poco y suerte a ver aquí al principio lo importante es conseguir una pistola que está muy bien yo voy a ir a por la pistola ahora yo voy a ir a por la pistola ahora a ver tú voy a ir a por la tubería y ya intenta darle lo que sea como veis estamos al final y gana corre 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 ah mierda al principio en verdad compensa desgaste porque como no te con que te maten sales otra vez tampoco pasa mierda hijo puta hijo puta te lo mereces una venganza uy se lleva la flecha A veces pasa eso, que te lanzas una flecha, la esquivas y te la llevas, y te la llevas Y te la llevas, puede cambiar totalmente el curso de la batalla, por eso Y bueno, teniendo una flecha, puedes hacer un tiro normal, puedes incapacitarlo Puedes hacerle un tiro mortal, un headshot, pero tardas mucho en hacerlo Si, además es bastante preciso, porque yo fíjate, esa flecha la he esquivado sin verla siquiera Mira, aquí tenemos un Gypsy Y yo creo que, uno importante también es ese que, el que desarma Ah si, exactamente, el que desarma, que tiene que tomarse una ración para poder otra vez Volver a disparar con arco, estoy justo detrás tuya, me estoy muriendo de arma Estoy aquí Ah bueno, en verdad, a ver, empiezo con una ración, no me ha guardado Hay que ir cogiendo mercancía, hay que tener, cuidado, cuidado que te lanzas una flecha Cuidado No le sigo disparando porque no tiene nada Este, este no tiene nada y quedan 20 segundos Y este que tiene, este tampoco tiene nada, aquí hay dos potenciales víctimas Tengo cuatro flechas Toma morena Le he matado y además es que tiene muchísimas flechas así que Mira, quedan 10 segundos y estos dos no tienen nada, estos dos van a morir Aquí, aquí hay fresas con esto, si quieres Ahí ya se ha tomado, se ha encontrado una ración el cabrón Tengo que intentar matar Ahí estoy Tengo que intentar matarlo, tengo que intentar matarlo Bien Porque ya se acaba el periodo de gracias y ya todo el mundo es enemigo Tengo que buscar raciones eh, porque, ah mira me he encontrado una que sobreteja Pero bueno, yo me he encontrado un carca No, 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 no Que si le pongo ahora la de luz Lo matito La de luz no Pero esta de aquí sí Toma ya Muérete hombre Muérete Bueno es que el carca se queda en el sitio Entonces Ahí El carca se queda en el sitio Pero Rueda Mira este Mira este Me ha cargado otro Le quedaba 3 de vida No me queda nada de vida Lo básico en este juego Siempre Intentar cogerte Alguna que otra flecha Aunque sea Dos flechas Y Y muchas raciones Porque puedes ganar Sin matar a nadie Básicamente Sobreviviendo Sí sí vamos Yo creo que la La mayoría de las veces que he ganado Ha sido porque No me he peleado con nadie Y He conseguido sobrevivir Es un poco aburrido Pero También está guay Y está sabiendo de la gente Claro Además No he cargado uno con una trampa Aunque tú no te encuentres a nadie Te pueden matar a los fantasmas Así que es totalmente Jodido Cuidado neto Tienes algunos Tienes algún Han un gran Ah hijo de puta No no he sido No no no, no he sido No 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 de tu manera Yo iba a morir Porque me habían tirado una daga Y Está bien Yo no quería Rameo Y ¡Y va bien! ¡Y va bien! Mira, hemos mandado el doble cruce Por engauchado Así es verdad, por cada 6 partidas te dan un coger mejor Y bueno, son... Son más pistolas y más cosas. Mira, este trae uno amarillo, un excepcional Claro, los amarillos los recicla Y te dan estos plasma Yo los reciclo todo Me da igual a hacer color que sea Bueno, vamos a la última Voy a reciclar esto Un metoplasma, pues muy bien Esto también es amarillo Ah, que me han tocado dos amarillos Joder Pero este me lo quedo El juego es simple, agrega recursos para combatir tus peers y sobrevivir la onslaught Estoy bendecido por los dioses Si La pistola también es bastante buena Hacemos el 3-14 Mierda me han dado Pero, ¿por qué? Me han quitado mis cosas Me han quitado mis cosas Me han quitado mis cosas No tengo nada, no tengo flechas No tengo pistolas Soy un mierder Ojo El robador racional Yo lo llevo todo por aquí Entro aquí Ahora que se puede ¿Qué me quiere dar? ¿Qué me quiere dar? ¿Qué me quiere dar? ¿Qué me ha dado? Dejarme vivir tranquilo Dejarme vivir tranquilo, mi vida Me cago en Dios Me cago en eso ¿Eso qué ha sido? Una bomba Me cago en la madre que nos parió Una bomba ahí Joder hermano Bueno, tenemos el periodo de gracia Así que Pero es que ¿Por qué me quieren ver muerto? Todos Otra vez tío Es que no me dejas vivir mi vida Me han cargado uno Esto se ha llevado dos flechas No ha subido en realidad Pero bueno, mientras siga el periodo de gracia Lo malo es que cada vez Parecemos más jodidos Porque cada vez la gente tiene más suministro Y nosotros menos Yo ahora No he muerto y tengo bastante A ver, mira, te veo Este tiene Una trampa de ración Lo bueno es que se puede ver Lo que tienen los demás Entonces, sabe Es todo totalmente estratégico Tú puedes Mirar si te conviene pelear O no Porque a veces Si el enemigo no tiene nada Lo que hace es tú Es captar tus municiones Pon una batalla ya en condiciones De verdad O sea, esa pasiflora Tiene una pinta de trampa Ahí, mira Ahí hay un tío Oh No, no, no Ese es enemigo Ese es enemigo Así tiene dos flechas Ya tiene una Ya no tiene ninguna Ya no tiene ninguna Ya no tiene ninguna Pues... Más le vale esquivarme esto Pues me la esquivao Pues me la esquivao Oh shit Oh shit Estoy jodido Al menos tengo... Esquiva 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 Pero... Le ha esquivado para nada Dado la fresa Me lo puedo creer Ay coño Es todo táctica Para coger todas las provisiones No os preocupéis No soy malo Soy astuto Pero esto de aquí Esto de aquí Es un carcao Ya se acaba el primer verso Vale, como muchos se pueden comer Solo cinco de estos Así que... Carca va Carca va Carca is coming A donde lo pongo Aquí Este tío De aquí Es que no va a salir Es que... Se lo voy a poner aquí Oh, oh... ¿Dónde está un carca? ¡Ah, lo que eres tú! Oh, oh... Uy... Estoy esquivado No sabía que eras tú Oh, me han... Yo me han puesto otro carca Ah, pero... Ese ya no ha sido yo Yo le pongo otro Y se lleva la fecha Dos más Dos más ¡Otro carca! ¡Otro carca! Estamos llenito de vt ¿Otro? ¿Otro? Sí, 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 sí A ver... Necesito... Necesito dos... ¡Uf! Ahí se lo matan Ahí se lo matan ¡Uf! He... He escapado de cuatro carca Esta partida ya, piso Te está siguiendo... Un... Un... Un espíritu Cuidado, no, no, cuidado Hay un espíritu ahí Que te está poniendo trampa A ver... Me escapo, me escapo Me queda poquita vida Tengo una relación todavía Te están... Te están siguiendo casi todos los espíritus que hay en el juego Te está siguiendo uno, pero tiene... No tiene provisiones, así que... Ah, entonces yo no me puedo hacer nada No... Los malos son los otros A ver, voy a encontrar otra relación Puedo sobrevivir un día más Te está siguiendo este... Este tampoco tiene... Este tiene dos Pero con dos tampoco te hace nada A ver si me encuentro el tío Porque tengo un kit de camuflaje de hecho Ha, 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 ha Uno de ustedes es un excelente survivalista Aquí viene otro... Con dos también Este viene con tres Con tres creo que te puede poner trampa ya, ¿no? No, es con cuatro Partido de cuatro Entonces te están siguiendo simplemente para... Para verte Yo voy a ver si... Si racaneo por ahí alguna bola más Y mato al que queda Que tengo nueve... Nueve cosas de estas ¿Qué tanto? Yo creo que queda alguno más, ¿no? Ah, pues no sé Yo creo que va nadie Me miran el barco En modo fantasma con el cinco corremos más, así que... Oh, un carca, un carca, me han sacado Pero me han sacado muy mal, tíos Lo saben, ¿eh? Quedarse en el barco es casi la muerte Porque aquí nada más que salen carcas de manera natural, así que... Los carcas custodiando una pasiflora Tres carcas De Hunger Games Hardcore Si, si, es que por ahí no se puede pasar, es brutal Vamos a intentar entrar por aquí, pero... No vea Solo necesito una... De esto de venganza Mira, mira, hay un tío, hay un tío A mi seguro Tiene una flecha Y dos raciones ¿Y tú cuántas raciones tienes? Yo tengo... Dos raciones también Y una flecha, o sea, estamos... Pero yo tengo trampa y cosas de estas Espérate, le voy a poner trampa ahora yo Mira, me ha tirado una flecha y se la ha cogido Esto se ha ganado, ¿no? Espérate, espérate Voy a ponerle trampas a ese Mira, mira, se va a comer mi trampa Se va a comer mi... Ah, no, no tengo trampa aquí, ¿por qué? Espérate, espérate Que le voy a poner trampa yo Espera, eh Espérate, espérate Ve que hace, ve que hace Ponte... Ponte a comer que yo lo mato Tú ponte a comer que yo lo mato Uff, me lo mato Han puesto trampas delante, cuidado Le estoy poniendo trampas ahí Le estoy rodeando de trampas Lo he matado, lo he matado Ah, pero queda más Queda uno más Ah, sí, sí, sí Y yo estaba... Yo estaba gastando la... Los recursos porque creía que era el último Y me lo tragué Bueno, por lo menos... Ahí está aquí Sí, sí, tenía que quedar... Uno más por lo menos Uno más por lo menos Estaba sin flora Es mentira, eh Sí 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 Pues... Es que me estoy... Me están quedando sin vida, por lo menos Ahora mismo No tienes trampas alrededor Así que puede andar Vale ¡In! Pero si te dice que es mentira ¿Pero que era tuya o qué, cabrón? No, 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 no Pero... Pero se cuenta es mentira ¿Esta es mentira? Esa es verdad ¡No, no, no! ¡Me he visto el carca! ¡Me he visto el carca! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Uuuu! 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 Eh... Están... Queda uno solo No, no, tienen que... Deben quedar dos, ¿no? Porque si no yo hubiera terminado Estamos en dos contestantes Ahora la divertida realmente empieza A ver Yo intuyo que deben estar en... En los alcantinados Porque aquí hay muchos recursos siempre Ahí se puede sobrevivir... Fácilmente ¡Baja! Vamos ahora a un punto de hambre Si, a un punto de hambre Sí, a un punto de hambre Pues nada, aquí termina el video enseñándoos El minijuego este De supervivencia Hasta luego Hasta luego.